Son las 2 y van las 3 1 El coordinador nacional del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, deslindó a dicha organización de la iniciativa de ley para regular a medios de comunicación, anunciada por el diputado federal Oscar González Yáñez. En un comunicado, Anaya Gutiérrez rechazó categóricamente cualquier intención de querer coartar la libertad de expresión, que tantos años ha costado al pueblo mexicano, y dijo que en el PT son respetuosos de la labor periodística y la libertad de expresión. En un comunicado, Anaya Gutiérrez rechazó categóricamente cualquier intención de querer coartar la libertad de expresión, que tantos años ha costado al pueblo mexicano, y dijo que en el PT son respetuosos de la labor periodística y la libertad de expresión. 2 El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló hoy que fue encontrada una cámara oculta en una sala de juntas de Palacio Nacional, aunque le restó importancia porque, dijo, todo lo que se dice y se hace en su gobierno es transparente. Hace unos días en una sala de la oficina se encontró una cámara sofisticada de esas pequeñitas. Nos estaban grabando en una sala aquí en Palacio, en una de las salas de reuniones, dijo en su conferencia. Ante una pregunta sobre el riesgo de que se filtre información del gobierno porque se mantienen funcionarios que trabajaron en sexenios anteriores, López Obrador también rechazó dar importancia al tema. 3 La instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador es no permitir por ningún motivo, cueste lo que cueste, que México se convierta en tercer país seguro, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ibrard. También anticipó que México en que basará la batalla contra el terrorismo, el supremacismo blanco, el racismo, crímenes de odio y la xenofobia. Ese eje ideológico es el rival principalismo a vencer. México abundó, tiene legitimidad para lograr que en el ámbito internacional se logre el respaldo en esa batalla ideológica y además definió como un triunfo importante de la diplomacia mexicana, la resolución de la Organización de Estados Americanos, que condena el atentado de El Paso, Texas, del 3 de agosto como un acto terrorista. Gracias.